Bueno, Daniel Enz en San Salvador por segunda vez y ahora... No, por segunda no. O sea, por segunda vez en la Feria del Libro. Yo recuerdo que vine en su momento a presentar Rebelde y Ejecutor y acá, así que... Bueno, pero en la Feria del Libro es por segunda vez. La Feria del Libro, sí, sí. Y de hecho es la... ¿La segunda Feria del Libro? La segunda Feria del Libro y es mi primera presentación del libro. Yo no presenté el libro en ningún lado. Es la primera presentación que hago. ¿Por qué no hiciste antes este libro la presentación? ¿Porque no se dio? No, porque no quise, quise que sea acá. Está cerquita. Arranca ahora acá, después yo sigo hasta fines de julio, tengo presentaciones. Pero la primera es esta. Pero la primera hubiese sido ideal. Lástima que no sé si te permitirían en General Campo. Es un poco donde... No, claro, no. Porque me metas, digamos, en una mina, que pise una mina, digamos, ¿no? De explosiva. No, no, no. Yo no. Yo trato de ir por eso, incluso no lo presento. Yo hace mucho tiempo que ya no presento mis libros en Paraná, porque no quiero que se transformen en lugares donde haya situaciones hostiles, digamos, ¿viste? No tengo por qué, si presento un libro no tiene por qué transformarse en un mal momento cuando llevo gente invitada, digamos, que se hace muchos kilómetros para estar. ¿Vos crees que seguimos viviendo esos tiempos? No, pero estas cosas, digamos, el peronismo por ahí se organiza para estas cosas, digamos, ¿no? Decir, bueno, vamos a joderle un poco la presentación, digamos, o sea, nunca faltan que caigan 5 o 10 locos a decir algunas barbaridades. Y sí, ya, a mí no me gusta eso, no estoy para eso, no me... Entonces, prefiero hacerlo en otros lugares donde no existe eso, digamos, ¿no? Me siento mejor acá o me siento mejor la semana que viene a estar en Gualeguaychú, la otra en Concepción y después seguiré. Daniel, ¿cuánto tiempo estuviste preparando este informe que viene a poner en blanco o cosas que las venías diciendo? No es informe, es un libro de 450 páginas. Pero es un informe de una persona cómo era y cómo te dio, o cómo está. Yo hacía más o menos 3 años que venía trabajando esto en silencio, porque yo nunca le digo a nadie de qué estoy escribiendo. No lo hago, justamente para preservarme. Y entonces voy trabajando 2 o 3 libros a la vez y decido ver cuál saco, digamos, ¿no? Pero hacía casi un poco más de 3 años que venía haciendo entrevistas con gente cercana a Uribarri, con gente alejada de Uribarri. Nunca les dije para qué eran, digamos, o sea, eran charlas. Eran charlas, eran charlas donde yo iba, registraba, anotaba y después me sentaba a trasladar en papel todos los apuntes, ¿no? Bueno, algunos de los actores que vos nombrás en partes del libro son personas comunes que todos conocemos, porque gran parte de este libro se trata de, o la primera parte se trata de General Campos. Y no podemos negar que los nombres los conocemos. ¿Tuviste contacto con alguno en particular? Sí. ¿O después? Sí, sí, antes y después. Sí, sí. Antes y después. Daniel... ¿Me entiende algo? No, 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 no. No, 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 lo que yo digo es que me pregunto y que te lo habrán preguntado otros periodistas. ¿Vuelvo a decir lo mismo? Está bien, es un libro, no es un informe, pero informa la situación, el cambio de vida de una persona. Claro, de cómo era cuando joven y cómo es ahora, cómo es multimillonario ahora. Esa es la pregunta. Sí, bueno, la pregunta, no el por qué, sino... No, hay que preguntarse por qué. Bueno, por qué, y después te pregunto, ¿y...? ¿Y qué? ¿Y la justicia? ¿Y qué? Sí, yo soy esperanzado por naturaleza, digamos, ¿no? Espero que la justicia avance, porque tiene suficiente elemento hoy por hoy para avanzar muy fuertemente contra Juan Pablo Aguilera, Mauro Uribarri, Sergio Uribarri, varios de los familiares directos de Uribarri, los testaferros Uribarri. Y el libro, digamos, es un poco decirle, señores, no se olviden de esto, esto pasó y no hay que olvidarse ni dejarlo afuera. Ese fue el objetivo de la salida de este libro. Es decir, bueno, o sea, fue una advertencia a la justicia, una alerta a la opinión pública, como así también a la clase dirigente. Es decirle, señores, miren que pasaron cosas muy graves, no es para que miren para otro lado. ¿Te encontrás todavía con gente que descree de lo que escribiste? No, 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 porque este... Yo creo que los que acceden al libro, la mayoría me conoce, digamos, o sea, yo hace 30 años que hago periodismo acá. Y entonces saben cuál es mi perfil, saben que yo no hago novelas, yo hago periodismo. Así que no, 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 mucho, mucho afecto, mucha, mucha, mucha gente que se puso muy contenta con el trabajo, felicita por la aplicación. Y alientan para que uno siga adelante en esto, ¿no? Porque a veces uno se siente muy solo, digamos, también en esto, ¿no? Yo a veces me pregunto, digamos, si sirve de algo, ¿no? Hacer tanto esfuerzo porque uno deja el cuero, digamos, en esto, digamos, ¿no? Bueno, qué sé yo, creo que sirve. Daniel, lo que fue la primer tirada que hiciste prácticamente te sorprendió seguramente. Sí, sí, porque se hizo una primer tirada de 5.000 ejemplares y se vendieron en un mes más de 2.000 ejemplares, cosa que no había pasado nunca y se va vendiendo poco a poco, digamos. O sea, ahora que yo comienzo a caminar la provincia, se empieza a mover, digamos, ¿no? La cosa, he tenido cero difusión o muy poca difusión en Paraná, el libro. Cada uno sacará sus conclusiones porque he tenido más difusión en la provincia, porque el libro está en toda la provincia que en la capital enterriana, digamos, ¿no? Pero bueno, hoy las redes sociales son más poderosas que cualquier negativa de cualquier editor. ¿La justicia no va a actuar o va a actuar lentamente? Está actuando lentamente. Yo creo que deberían actuar más rápido, digamos. A mí lo que me preocupa es que es como que todo pase para después del 30 de octubre. Esto no debería ocurrir así. Pero yo veo que va todo a camino después del 30 de octubre. O sea, según los resultados de las elecciones, ¿ahondamos o nos callamos? Usted lo ha dicho. Es así. Es lamentable que vivamos en un país así. Es lamentable que sea así, en una provincia. Está bien. Sí, yo me refiero que a nivel general es todo así. No, porque uno ve que las causas avanzan en la justicia real contra Cristina Fernández, contra De Vido. Pero la pregunta es, ¿por qué no avanzan contra Sergio Uribarri? ¿Por qué no avanzan contra Mauro Uribarri, que es ministro de gobierno y es millonario? ¿Por qué no avanzan? Si no puede justificar por qué están millonarios con 32, 33 años y una historia laboral que únicamente fue secretario del Senado, donde desviaron millones de pesos, donde se dieron el lujo de tener una mesa de dinero. Y tiene una pasantía en la embajada argentina, en Montevideo. ¿Con eso tiene tantos millones? ¿Cómo? Bueno. ¿Tuviste posibilidad de leer el contralibro? ¿El de Uribarri? Sí, sí, lo estoy leyendo. Sí, sí. Es un libro anecdotario, está bien. Me parece bien que lo haga. ¿Con qué dinero lo hizo? No sé, con el dinero de alguien o de él. Qué sé yo, me sorprende que en ninguna página aparezca la palabra corrupción. Se ve que se olvidó. En el libro El Clan lo van a encontrar muchas veces. Daniel, nosotros te agradecemos, te felicitamos por estar nuevamente y esperemos seguir viéndote por estos lados. Esperemos, esperemos que el año que viene estemos con otro trabajo. Gracias a ustedes.